Un segundo que me ponga el chat acá, pa' verá. Donde vos quieras, prima. ¿Ah? ¿Cómo apoyar la cámara? Paren, loco, que no los veo ahora. Y ahí debería de verse todo piola, quiero suponer. Yo quiero pelarme, amigo. No, mentira, me quiero sacar un toque de pelo, amigo, porque te juro que... Sí, estoy out, amigo, sí. Lo mismo siempre, un toque más alto y cortame un toque arriba, amigo, sí, porque ya estoy out. En este caso tengo el booting, amigo. El mouse, ¿qué tiene, amigo? Se está por caer, ¿no? Pero no se cae, tranca. Número del pelador. No se cae, no se cae, tranquilo, loco. ¿Cuánto está el corte en navaja? ¿Cuánto está, Gusti? Cinco acá. Cinco lucas. Vas a salir bonito y velo. Y te roban sin arma, así. Nada, está, está... Y salí peinado. Y salí peinado. ¿Por 100 dólares me dejas pelado, Gusti? Te están diciendo. Y sí. Ahí pasa la cuenta. Mi silla para guardar el pelo, amigo. ¿O la otra? La otra está acá para... Y la otra está bueno. ¿Trabajas en navajas de Bulogne? ¿Trabajás en ese navaja, amigos, o no? No, no. ¿En cuál trabajás? En la central, acá, en el chango guasti. En el chango, loco. ¿Se escucha, Gusti, o no? El relax. Capaz no se escucha, por eso. ¿Cómo se llama tu manga? No sé. Ah, ok. Flama, entonces, sí se escucha. ¿Muchas giras, amigo? O no? No, no, no. Gusti, DJ para vos. Ya está, Gusti dejó de ser DJ y ahora es peluquero. No, me paga ya, amigo. Se movió la silla sola y sí, amigo. Se mueve para los costados. ¿Hoy salí esa, amigo? Sí, creo que no. Y otro cae que no. Está re contento. ¿Navaja es con turno? ¿Es con turno? No, no. No, no, porque llega. No, loco. Hola, mate. No se cae, no se cae. Tranquilos, loco. Es un efecto visual. IG del barbero da la mierda. Gusti navaja, ¿no? Sí. Sí. Es el Gusti navaja. Sí, viene VJ. Viene VJ, pa. Pará, nada. ¿Hoy dónde? Hoy en ningún lado, amigo. Ahí es donde. ¿Es en V atrás, no, no? No, no. Es redondo. Lo tenés secuestrado al Gusti y bueno, amigo. Chambea para nosotros, gil. No se la curaba, amigo. ¿Qué talla y la casaca de Argentina? Hola, ¿verdad? No estoy en mi casa, amigo. ¿Quién es esta Delphi? ¿Qué es esa preciosa baby? Pará, amigo. ¿Qué te pasa? ¿La silla se movió? Sí, amigo. Se va a mover siempre. ¿Se cortó en TikTok? No se debería cortar. Premio Castillo. ¿Se cortó en TikTok? No me la conté. Bueno, ahora aprendo de nuevo jugando los 1v1. Me habrán baneado porque no puse la categoría de IRL, amigo. No creo. ¿Está hecha pija la silla de iris? Sí, amigo. Está cansada, jefe. ¿Dónde se compró el panty del Gusti? No sé, amigo. Te derré hice el gabinete. Pará, amigo. Veis, amigo. ¡Veis, amigo! ¿De qué se ríen, loco? Estás re loco, teado ¿Es su primera chamba? Puede ser Se va a caer el mouse, no se va a caer, loco, tranquilos Jugá mientras te cortás, pará, amigo, no soy seco El hijo de puta de seco se cortaba el pelo mientras jugaba ¿Por qué seguí teniendo el overface? Buena pregunta Nunca lo bajé, amigo Lo tengo que bajar, a ver, me voy a acordar Le saco la F, amigo, por lo menos Que quede solo el 15 Una pregunta ¿Y el que te gana, cómo le da la plata? ¿Cómo él queda la máquina? ¿Qué corte me hago siempre? ¿Qué corte me hago siempre? Siempre hacemos el mismo Por Crypto, sí, también puedo Otro anuncio Otro anuncio, mi propio gozo, amigo En efectivo, pará, chadón Gracias a Tom's por el Twitch Prime, máquina Ojo que cae nieve Pará ¿Qué pasó en TikTok? ¿Ripió? Ahora lo... Lo arreglamos, si quiero Pará cuando vuelva a jugar ¿Podría escuchar un tema de un amigo? Sí, amigo, después lo escuchamos Ahora no puedo Es un low fade Ni puta es, amigo ¿Qué es, Gusti? Sí, sí, dijo que sí Vayan, vayan y pidiendo No, gato Ya voy a pedirlo Andá, andá, amigo Más fácil, andá lo del guste, amigo Donde labure es el corte, amigo El corte del Kingola, listo Después, si te cortás con otro Ah, bueno Tocó, perro, tío Ahí está Va a seguir lo pepe Sí, ahora termino Y voy, amigo Trabaja navaja, así Arriba va a cortar Y arriba tengo que cortar un poquito ¿Hasta qué hora hago, Pepe? No sé Se te ensucia todo el setup Bro, si vieras mi setup Te pegás un tiro Está todo sucio Pero bueno Pero bueno ¿Dónde corta el pelo? Al lado de la Panamericana, amigo No sé En el Changomá ¿Mostrás el setup? No, no, no Que ilegales Cortecito facho Ah, mira Está el puto de Valen, boludo ¿Cuándo Valen? ¿Te acordás cuando te hiciste el corte de Peaky Blinders, amigo? ¿Cuánto ofrecen para que me rape? ¿Por 10k de dólares? Para, amigo Pero por 10k de dólares Me rapo dos veces Que vayan preparándose Que ahora termino Y vuelvo al mapa Así que Esténse atentos ¿Cuándo un host tour? Pará, Fausto, amigo Estás re lindo, King Te rehago a un pit Che, King ¿Qué opinás si te dije Que una vez me hice tu corte Y le mostré la foto al barruero Y me dijo que eras re feo Pará Pará, chau Alto hit Pará, ¿el corte estaba bien? Claro, bueno Bueno, el corte estaba facho Qué mierda Tiene razón Sonre gil Chigino barbero ¿Cuál es ese corte? Para no pedirlo Jajaja Ese todo Jajaja No pidas, amigo Estás más flaco el Gusty DJ Jajaja Jajaja ¿Tengo más ator? Jajaja Jajaja No, creo que no ¿Qué hago? ¿Me salgo más o no, loco? Jajaja No, creo que no Jajaja 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 No lo digo, tu hijo. Eh, para la próxima no sacamos la mierda. Es Maek en el Gusti, loco. Dale, guachín, te seguís cortando el pelo. Elijo que estás tímido, boludo, que hable, que no muerde. Me descansaron todo en 20 minutos. Te re-descansaron, boludo, lo gire. ¿Estamos? 360 al corte. Listo, máquina. ¿Quedó más o menos? Avisame y te acompaño. ¿Está? Estamos. No se vio. Ah, chupenme la pija. Ahí, tuqui. Pagame el 360. Y estamos. Uf, eh, chupapijas. Pensé que habían dicho, no sé, por lo menos el corte de pelo o algo de eso. Recién me di cuenta que pasó Delfi. Son redes ubicados, bro, los voy a matar. No se vio. 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 No se vio.